El viernes su coreógrafa lo salvó de la sentencia y hoy busca en el primer lugar de la tabla arancaya el potro. La tenencia, gallo, claro que sí. La sentencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo van, amigos? ¿Cómo vas, mi rey? Muy bien, estamos muy contentos. Vamos a disfrutar mucho este baile que es como un hip-hop que es el fuerte de Arancita. Muy bien, ¿y era? Yo estoy muy contenta de bailar. Ya después hablaremos sobre el tema, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a ver los ensayos. Hip-hop es algo que yo no estoy para nada acostumbrado ni familiarizado. Es popping. Es como una rama del hip-hop que es como que todos los movimientos terminan apretados. Yo no escucho este tipo de música. Se me complica bastante los pasos como de robot, los pasos millennials. Bueno, Generación Cristal. Confío plenamente en que es el género de Arancita. Es la persona más feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Mi posición en la silla te lo puede decir. He tomado clases de estilo toda la vida. El hip-hop es mi máximo. Son como ritmos muy rápidos, así como que te espantan. Así que como, ¡ay, joder! O sea, es muy así. Había pájaros en el alambre, en el ensayo, porque, güey, están más al pendiente de nuestra coreografía que la coreografía que le están poniendo a los demás. ¿Cómo te quedó, López, si es bailarina? Lolita, querías que el potro tuviera total control sobre mi persona, pero pues por ahí va el asunto. Por favor, jueces, apiánse de nosotros. No somos malos. También podremos ser sus consentidos. ¡Aranza y potro entre ellas! ¡A bailar! ¡Aranza y potro entre ellas! 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 Todo bien con la muñeca Véngase para acá Oye, qué buena coreografía Vamos a ver qué dicen los jueces Andrea Legarret ¡Wow! Me encanta, pero antes quiero Antes, antes, antes de Me encanta, que no se pierda la emoción de que me encantaron Pero quiero saber qué pasó entonces O sea, sí Si hay algo entre Mo y tú o no Porque yo también ya me estaba emocionando Que si con el potro Que si, ¿no? Y te lo robas Hijo, no, a ver A ver Hace muchas semanas Él me robó un beso Y yo hablé con él Y le dije que le tenía mucho precio A mi compañero, lo quiero mucho Pero que no iba por ahí Está saliendo con alguien de aquí del reality ¿Con quién? Con Vanessa No entiendo por qué hizo eso ayer No entiendo por qué ya no Ah, caray Exacto ¿O sea, está como buscándole por todos lados? Exacto Y es como de Hermano, yo sí hablé contigo Y te dije Que por aquí no era Pero ayer con lo de la harina ¿No te gustó el beso? Como que te vi que te tardaste media hora en quitarlo Lo primero que dije fue No, espérate Y se ve en el video Y después me intento quitar Me agarra del cuello Me acerca Y tú no puedes ver mis manos así A ver, espérate Pero él está saliendo con Vanessa 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 Arias Vanessa Arias Vane sale Vane, vane Sí Sí, él está saliendo con ella aquí O a lo mejor ya no Y sí se clavó Seguramente ya no Porque sé que al menos ella tiene un carácter Después de ayer ya no, por lo menos El mollo es un picaflor O sea, anda de flor en flor Hay que regañarlo Anda buscando contenidos Pues sí Anda buscando qué Le está acosando Pobrecita de mi aranza La neta Ay, sí Oye, ¿y a ti te dan celos, mi querido Potro? Digo, nada más por saber Digo, ya que estamos Yo no le ando rayando los cuadernos a nadie No sé qué significa eso O sea, que él no va a permitir Que otro venga y te ande haciendo a ti Ceñitas o lo que sea O te ande rayando O sea, no está pedaleando la bicicleta Exacto O sea, pero a ti te gusta entonces aranza Ya no entendí Ya no entendimos Déjalo, déjalo así Lo dejo abierto Lo que se ve no se juzga ¿A ti te gusta Potro? Qué ambigüedad tan bonita hay en este programa, ¿no? Escuchen el piano Escuchen el piano A ver, ¿a ti te gusta el Potro? ¿Sí o no? Ay, la neta Ay, obvio, sí No tiene nada que ver O sea, no se lo tiene O sea, es obvio Sí, sí Se echan fuego cuando están en la pista A ver, voltea a ver al Potro Voltea a verlo No, a ver, míralo Porque quiero que lo mires Le encanta el Potro, güey Le encanta, le encanta ¿Y a ti te gusta? Claro, es muy guapa Nos contestaron, Legarreta Ahora hay que regañar al Moï Que no ande jalando besos Porque yo juro que sí se gustaban ellos Pues es que a lo mejor El Moï anda viendo Ahí como picaflora A ver, por acá, por acá, por allá El otro día creo que se estaba besando con Pol Ay, no, 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 no es cierto No es cierto No es cierto No, no es cierto Oigan, este Me fascinó Su propuesta de verdad Original Se ven increíbles Aranza Hoy, a pesar de que sí Creo que llamaste más la atención Que mi Potro Porque parecía como tu número Y él te estaba apoyando Lo estaba haciendo muy bien también Era un gran número Sin duda Me fascinaron Y recuerdo Lemos De verdad que mientras lo estaba viendo Estaba así ¿Sabes? Y eso como público se agradece Muy bonito Latín Muchachos, Potro Aranza Antes de dar mi crítica Quiero dirigirme al público Porque sé que Gran parte del público Está inconforme por las parejas Que han abandonado el reality Y por algunas que siguen Y estoy totalmente de acuerdo Yo también pienso que algunas No debieron de haber salido Pero el trabajo como uno de jueces Es evaluar el trabajo de los participantes Y el de usted, querido público Que forma parte de nosotros como equipo Es tratar de apoyar a la pareja Que usted desee que se quede Entonces, bueno Es un equipo El que hacemos todos Y bueno Sí, tiene razón Mi querida Andrea Potro Aranza alusió un poquito más Esos quiebres Estuvieron espectaculares Aranza La propuesta que hicieron Todo el baile Muy acoplados Y sinceramente Y lo voy a decir Ustedes tienen que estar en la final ¡Wow! Oye, alusió muy bien Pero la verdad Las mujeres en casa Agradecieron el pantalón Y el chalequito del Potro Y lo van a ver El jueves todavía Con menos ropa Te lo quiero decir Mi Lolita Fue una coreografía Perdón Hecha Tal cual la hicieron Creo que los dos Hicieron un gran equipo Han hecho un gran equipo Con altas y con bajas Y han salido adelante Lo que hoy vimos Me tranquiliza muchísimo Ari Porque Te lo comenté Que ibas en bajada Y te lo ibas a llevar Obviamente entre las patas Creo que hoy vimos Una gran coreografía Una gran interpretación Gran comunicación Un género Que no les habíamos visto Se ven increíbles juntos No dejen que todo lo que pase Alrededor Los saque de la concentración Vamos muy bien Y calificación por favor Mi Beba Betts Es que los estaba viendo Ahí de nuevo Diez ¡Diez! ¡Lantzin! Vamos por más Mi querido Potro Aranza Y este es un nueve ¡Nueve! ¿Y mi Lolita? Diez ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero cuál? ¿Qué me pediste? No fue Aranza, maestra ¿Pero qué me pediste? ¿Qué? Sí Yo te pedí en público Pide diez Un diez ¡Ah! ¡Muy bien! 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 Oye Se van en primer lugar De dos que han bailado ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No lo puedo creer